Hola a todos, feliz día de San Valentín con un pelín de retraso. Antes de comenzar el capítulo de hoy, quiero mandar un fuerte abrazo a todos mis oyentes en general, pero muy en particular a aquellos que sé que no estáis pasando por un buen momento. Es tan importante cuidarse el cuerpo como el alma y la mente, así que me apoyo más sincero y espero de corazón que todo pase pronto. Si con un nuevo podcast ayudo o contribuyo a que alguien se sienta un poquito mejor, pues la verdad es que me hace sentirme un poco mejor a mí también. Un beso fuerte y un gran abrazo a todos los que estáis al otro lado. El episodio de hoy ha sido una propuesta de Sergio, un oyente del podcast. La verdad es que no sabía nada de esta historia y cuando Sergio me lo comentó empecé a indagar y a investigar y la verdad es que es una historia fascinante desde el punto de vista criminalístico y psicológico. Una historia al más puro estilo puerto urraco. Si no estáis al tanto de esta historia en mi primer podcast cuento todo lo que ocurrió, pero esta es un poquito más sádica y con otra vuelta de tuerca. Gracias Sergio por la sugerencia. Hoy vengo a contaros el caso de la matanza de la Puebla de Ferran. Mi nombre es Susana García y esto es Más Allá del Crimen. Comenzamos. La Puebla de Ferran es un pueblo o aldea muy pero muy pequeñito, localizado en Tarragona y que pertenece al municipio de Pasanant. Hoy en día Pasanant y Beltal. Disculpad mi pronunciación pero de catalán entiendo entre nada y nada. Si Pasanant en el año 2009 tenía menos de 160 habitantes imaginaos la población que podía tener la Puebla de Ferran en el año 1928. Apenas 40 censados. Tan solo había 9 viviendas en la zona. De esos 40 habitantes 9 eran niños. Los protagonistas de esta historia nunca quisieron hablar demasiado así que hay muy poca información sobre el caso. Alguna publicación que dejaré en la descripción del podcast y algún que otro recorte de prensa. Tenéis las imágenes que hay sobre este caso en mi página web másalladelcrimen.com. Han pasado casi 95 años y es todo lo que tenemos, más bien poco. Y lo poco que hay también es confuso. Se habla de distintos números de fallecidos, de la historia y pasado de nuestro protagonista y hasta hay un baile de fechas dependiendo de dónde y quién cuente este caso. Hasta el propio municipio, en algunas fuentes pertenece a Lleida y en otras a Tarragona. Así de dispersa está la información. Me he basado en lo más general, en los datos que más se repiten y la información de la prensa de la época para esbozar una narrativa lo más ajustada a la realidad posible. Pero ¿quién sabe lo que pasó realmente? La pobla de Ferrán era una aldea pobre. Sus habitantes vivían básicamente del campo. Hablo en pasado porque a 1 de enero de 2022 sólo había dos personas censadas en la pobla. Que me corrija alguien si me equivoco, pero viendo su localización en el mapa, el pueblo más cercano y con una población un poco más amplia era Ciutadilla, que tendría algo más de 600 habitantes. Ciutadilla está como a unos 7 kilómetros de la pobla de Ferrán por carretera. Supongo que en el 1928 no habría ni carreteras, así que podemos decir que la pobla de Ferrán estaba bastante alejado de cualquier municipio considerado importante. Los adultos del pueblo se dedicaban al campo. Las mujeres se encargaban de llevarles la comida a sus maridos al trabajo y también de la casa y los niños. Los más pequeños iban al colegio Apassanant, que está situado a un kilómetro de la pobla de Ferrán. La vida de sus habitantes era lo que se puede decir tranquila por no decir aburrida. En el pueblo vivían pocas familias y todas se conocían. Una de esas familias era la familia Marimón, un matrimonio con cinco hijos. El segundo de ellos, Josep, estaba enamorado de Marina Roca, una joven vecina a la que Josep pretendía y se dice que hasta le pidió matrimonio en un par de ocasiones. Lo que se sabe de esta relación es que ambos tontearon juntos e incluso salieron un par de veces hasta que a Josep le diagnosticaron el mal de Pot, que básicamente es una tuberculosis en la columna vertebral que pronto le pasó a los pulmones. Esta enfermedad impedía a Josep poder desempeñar cualquier labor y por tanto Josep no podía trabajar. A pesar de ello, al chaval le llamaron para alistarse en la mili pero finalmente fue devuelto a su domicilio al constatarse que efectivamente no podía llevar una vida normal como el resto de chicos de su edad. Le operaron en un par de ocasiones pero no solo no mejoraron su estado de salud sino que se lo empeoraron. Su enfermedad se volvió crónica y con él su dolor. Marina le rechazó siempre por el mismo motivo. Era un vago que no trabajaba y estaba siempre tumbado. Imaginaos en aquella época y en aquel lugar sin medicación y con poco más que poder hacer ya que la enfermedad era degenerativa. Tampoco había demasiada información de lo que era la enfermedad de Josep y los vecinos se burlaban de él. Para todos era el vago del pueblo que utilizaba su enfermedad para escaquearse de cualquier tipo de trabajo. El motivo que le impedía trabajar era el motivo por el cual en el pueblo se burlaban de él. Y es que debido a los fuertes dolores que padecía Josep no podía hacer mucho más. Las horas pasaban en la pobla de Ferran sin mucho que hacer y con pocas perspectivas a la vista. A cambio se encargaba de los chavales del pueblo cuando sus padres estaban en el campo y las madres estaban liadas con sus quehaceres diarios y así se entretenía y pasaba sus días en la pobla de Ferran. Lo poco que Josep podía hacer cuando en estos casos ya no se puede hacer nada es acudir a un curandero. Esta persona le dijo que lo que tenía era un tremendo mal de ojo y que si acababa con ese mal de ojo su problema de salud se solucionaría. Y así de simple se lo explicó y así de simple se lo tomó Josep. La idea era que tenía que acabar con quien le hubiera lanzado ese mal de ojo. Pero ¿quién podría ser? Josep no tenía ni idea así que llegó a la conclusión de que si no podía identificarlo tendría que acabar con todos. El 19 de mayo de 1928 era sábado y había colegio. A principios del siglo XX había clase todos los días de la semana y los horarios de clases se ajustaban en función de las cosechas ya que muchos de los alumnos ayudaban a sus padres en el campo. De ahí que hubiese tanto absentismo y un gran número de analfabetos. En ese año, en 1928, ya se había establecido el domingo como día de descanso. Así que muchos colegios ya no impartían clases los domingos. Pero sí los sábados, aunque dependía del centro escolar. En Passanant los sábados había colegio y ese 19 de mayo era un sábado cualquiera. Era un día bueno de primavera y Josep Marimón sacó su colchón a la puerta de su casa a echarse un rato, como era habitual en él. Unos vecinos, al pasar, le hicieron un comentario tipo «Mira qué vago que no mueve el culo», a lo que Josep contestó «Pronto en este pueblo no se podrá tumbar nadie». Los vecinos no hicieron caso al chaval y prosiguieron con su rutina. Digo chaval, pero Marimón ya era todo un hombre con 26 años, que los 26 años de antes no son los de ahora. Así que era lo que a día de hoy ya podríamos considerar un señor. El día era tranquilo. Todo el mundo estaba trabajando en el campo o realizando sus labores. A eso de las tres y media y mientras Josep estaba tirado en su colchón, vio acercarse a tres chavales del pueblo que venían del colegio. En algunos sitios he leído que eran tres menores que venían de clase, pero en otros he leído que se trataba de los tres más pequeños del pueblo, de entre tres y cuatro años, que jugueteaban por las calles del pueblo, ya que aún no asistían a clase. Sea como fuere, Marimón cogió su escopeta y se acercó a ellos. Les preguntó que si querían ir con él a cazar pichones, frase que me recuerda a la de «Vamos a cazar tórtolas» de Puerto Urraco, justo antes de la matanza en el pueblo extremeño. Bueno, pues aquí, la frase fue con pichones. A los chavales les pareció buena idea y junto a Marimón se dirigieron a un pajar donde supuestamente habían quedado atrapadas las aves. Sin embargo, la intención de Josep no era deshacerse de los pichones, sino de los tres menores. Ayudado por una escopeta y un hacha, acabó con la vida de los tres y escondió los cuerpos bajo la paja. Al salir del pajar, sobre las cuatro y cuarto, se acercó a la pobla de Ferran, un esquilador que estuvo casi una hora en el pueblo realizando su trabajo. Marimón le atendió e incluso estuvo con el hombre y una de las vecinas durante el tiempo que se llevó a cabo la labor de esquilar. Y tan pronto hubieron terminado, Josep siguió con su camino de destrucción y sangre. Se dirigió a otro de los pajares del pueblo, donde había una mujer mayor, acompañada de una niña, y acabó con las dos. Siguió su camino. Casi al final del pueblo encontró a otra de sus vecinas, que se sorprendió al verla ensangrentado. Josep la miró y le dijo, os tengo que matar a todos. Otra gran frase de Puerto Urraco. Cogió su escopeta y disparó contra la mujer, y se fue a la entrada del pueblo a donde llegaban los chavales que regresaban del colegio. A nadie sorprendían los disparos, ya que Josep solía hacer uso de su escopeta, y por ese motivo nadie se alertó. Y siguiendo el mismo patrón que había ejercido con los primeros chicos, Josep les propuso ir a cazar pichones. Eran dos. Los dos fueron atacados con el hacha y su escopeta. Mientras descubría con paja, otro de los chicos del pueblo fue testigo de lo ocurrido, y al salir huyendo atemorizado, Josep le disparó. Se llamaba como él, Josep, y tenía ocho años. Marimón se quedó sin munición, y mientras estaba en su casa cargando, dos vecinas, al encontrar los cuerpos de los tres primeros chicos asesinados en el granero, empezaron a alertar a todos los vecinos de que algo terrible había pasado. Y tampoco se lo pensó demasiado. Josep las apuntó desde la ventana de su casa y las disparó. Una era la madre de uno de los menores asesinados, y la otra, Marina, la chica de la que estaba enamorado Josep. Ambas se salvaron. Una de las vecinas de otro pueblo se acercó hasta allí y también se salvó, porque Josep sólo quería matar a quien le hubiera echado la maldición que le había traído una enfermedad, y ese alguien tenía que ser de la pobla de Ferran, y no de Pasanant como era esta mujer. Por el camino, otras tantas personas fueron disparadas, hombres y mujeres. Una abuela que llevaba un bebé también se libró porque Marimón, para entonces, salió huyendo por los montes. Lo tenía todo planeado. Llevaba un petate con algo de comida y alguna muda. Durante días estuvo huido por los montes, también como los hermanos de Puerto Urraco. Para entonces, la familia de Josep Marimón no daba crédito a lo que había sucedido. Le buscaba un numerosísimo grupo de agentes de la Guardia Civil. El hermano pequeño aportó un perro de Josep a la búsqueda para así intentar dar con él. La noticia salió en prensa nacional e internacional. Hasta Dalí habló del suceso. Le llamaron de todo, loco, enfermo mental. Más de 2.000 personas se agruparon en el funeral de las diez víctimas de Marimón. Fue un auténtico drama ver los ocho féretros blancos y uno negro, ya que la otra víctima fallecería días más tarde. Marimón estuvo desaparecido ocho días. La tensión en el pueblo era palpable. Quien más o quien menos mantenía algún tipo de vínculo con los fallecidos e incluso con Josep y su familia. El 27 de mayo de 1928 fue encontrado durmiendo en pleno monte y cuando se fue a incorporar para coger su escopeta fue disparado en la cabeza, entrándole la bala por el ojo izquierdo por un agente de la Guardia Civil. Su padre tuvo que ir a reconocer el cuerpo de su hijo y su apellido quedó marcado para siempre. La familia tuvo que abandonar el pueblo con el pasar del tiempo, ya que la situación fue insostenible. Eran acusados de la matanza, a pesar de que la familia no tenía culpa de nada. Y no superaron aquel trágico suceso. Tras ellos, el resto de familias fueron abandonando la pobla de Ferrán hasta dejarlo bajo mínimos. Josep Marimón acabó con la vida de ocho de los nueve niños del pueblo, una generación al completo, terminando con el futuro de la pobla de Ferrán, donde, como ya he comentado antes, en 2022 había dos personas únicamente censadas. Y marcó el pueblo para siempre, pasando a formar parte de la historia más negra de España. Ha sido una historia corta pero bastante intensa, una historia que desconocía y que me ha entretenido mucho investigar. Gracias Sergio. Yo me despido hasta la semana que viene, donde volveré con otra historia recomendada por otra de nuestras oyentes. Mientras tanto, que paséis una feliz semana y mucho cuidado por ahí. Un beso a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!